La sierra se queda por fuera y el carro prendido, ¿cierto? Siempre te juegues, déjalo volviendo. Fue a jugar y ya está como juegues. Todo ese no lo he jugado porque mira que lo he volvido. Tome la empanorámica. Hoy no vamos a comprar nada. Acá tiene la linterna. Tome la empanorámica. En panorámica queda así. Así las tomamos para... Tome la empanorámica. Tome la empanorámica. Tome la empanorámica. Ya, mi mamá es grande.